¡Nos queda un minuto! ¡Cambiando cargador! ¡Nos queda un último objetivo! ¡Perdimos A! ¡El enemigo se queda sin refuerzos! ¡Perdimos! 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 ¡Objetivo eliminado! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡No suerte! ¡Perdimos! ¡Ganamos esa ronda! ¡Preparémonos para la siguiente! Cambio de bando Control Controlemos los objetivos y el UAV hostil en el área UAV aliado en posición UAB aliado en línea Capturando a Atacando en alfa Helicóptero de vigilancia aliado en camino Minuto final Capturando B Combatiendo en alfa Los refuerzos del enemigo se están agotando Capturando a Combatiendo en bravo Capturando a UAV aliado en posición Ya no tienen refuerzos Terminemos con esta misión Nuestros refuerzos están por terminarse Ronda asegurada A la siguiente Cambio de bando Control Defenderemos los objetivos hasta la muerte ¿Entendido? Estoy contigo Enemigos en bravo Torreta al control remoto aliada Activa UAV aliado en línea Nos queda un minuto UAV aliado en posición Torreta al control remoto aliado en línea UAB enemigo activo Torreta aliada desplegada UAV enemigo activo 30 segundos 30 segundos Otro mando A El enemigo se queda sin refuerzos Objetivo abatido Tenemos contacto en bravo 10 segundos UAV aliado en línea Sogramos nuestra misión Buen trabajo Un minuto ¡Suscríbete al canal!